Abrazame Abrazame y no me digas nada Solo abrazame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas, te olvidarás Te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y hoy te di mi vida si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrazame y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame 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 Si tú te vas Se irá contigo el tiempo en mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré que vuelvas sin llevar Y no me digas nada 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 En el lugar Y no me digas nada Te ayudará Y no me digas Dime X Y no me digas la verdad Y no me digas Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré que vuelvas si te vas Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad